¿Cómo se va cerrando el año con la inflación? Nosotros esperamos, la proyección del ministerio es que la inflación se encuentre algo por encima del rango objetivo, bastante cercana a los guarismos del año que cerró el año pasado. El ministro de Economía se refirió al proyecto de bancarización asegurando que el mismo tiene importantes beneficios y propiciará mecanismos de control de la evasión y el informalismo. Para mantener una cuenta bancaria y una cuenta con derechos a retiros frecuentes, eso tiene costos, tiene costos que probablemente para una familia o para un particular de elevados ingresos no son significativos. Para una familia de ingresos más moderados o para una empresa más pequeña, los costos de apertura, mantenimiento y las obligaciones de saldo que se tienen en las cuentas con las que hoy podrían operar en nuestro sistema financiero son caras, son onerosas. Eso va a cambiar. Por tanto, va a haber múltiples facetas y múltiples instrumentos a través de los cuales se va a tratar de promover la inclusión de los excluidos y conseguir eficiencia y promover la competencia. El destino final de esta normativa es asegurar que haya mejores condiciones para acceder al crédito, intereses más bajos por tomar créditos, porque va a haber más competencia y porque va a haber instrumentos nuevos a partir de estas innovaciones que el proyecto plantea. Es uno de los proyectos desde el punto de vista de la política económica, en particular del Ministerio de Economía y Financia y del Banco Central, de los proyectos más importantes que hemos llevado adelante. Gracias por ver el video.